El GDR Valle del Guadalhorce ha convocado para mañana jueves un aula de agroecología y perspectiva de género para hacer visibles los puntos de vista de las mujeres en esta área a través de sus experiencias. Se darán a conocer historias de vida de liderazgos femeninos en este campo para dar visibilidad a las mujeres sobre la gestión ambiental y las políticas de desarrollo sostenible. Va a consistir en dar esas nociones sobre la producción ecológica y hablar un poco del plan de igualdad de equilibrio ante la Junta y la parte más gorda, la parte más importante desde nuestro punto de vista es una mesa redonda donde las diferentes empresarias o mujeres emprendedoras de la comarca van a exponer sus situaciones, sus problemas, sus casos de éxito, sus oportunidades y lo que significa ser empresaria en el medio horario. Este tipo de formación sirve para la construcción de propuestas estratégicas en la agricultura familiar y en el desarrollo sostenible. El aula se desarrollará de 10 a 2 y en este horario también se visitarán la Granja Escuela Río Grande y el Aula de la Naturaleza de Cerralba, gestionadas por mujeres. Cada vez es más necesario que tenga el protagonismo que tienen que tener. Entonces, la idea es que sean las empresarias, sean las titulares de las explotaciones, que no sean con UED, sino que sean titulares y que sean de primer derecho, porque además tienen un modelo de gestión y una forma de realizar muy coherente e incluso mucho más sostenible que en otros modelos. Esta aula estará abierta a todas las personas que quieran asistir y solamente tienen que pasarse, antes del comienzo, por el edificio La Huerta del GDR, ubicado en Cerralba. Y con las experiencias de mujeres que hablarán del tema de la agricultura y cómo como mujer rural o como mujer ha significado en su vida. Entonces, animar a todas las personas que quieran asistir a este taller, que va a ser muy interesante, será mañana. Gracias.